Bienvenidos chicos y chicas, chicas, chicos, de Youtube al posiblemente último vídeo de 1111 Memories Retool Vamos con el otro final alternativo, para ello tenemos que ir a capítulos, tendremos que ir a la parte 3 Bueno, sabéis que aquí tenemos todo, podéis ver el resumen de todas las páginas y todo Y en Paz nos queda un coleccionable, que es la siguiente, con el siguiente final Pero para acceder a este final de Paz tenemos que hacer consecuencias Así que vamos a empezar con consecuencias y hasta llegar al punto de elegir O te vas a por... a tu... a tu ciudad, bueno, te vas de vuelta a casa más bien, de vuelta a casa o te vas con Kurt El otro día nos fuimos de vuelta a casa y hoy vamos a hacer Kurt y todos los finales Así que en principio hoy platinamos 1111 Memories Retool En principio digo Así que vamos para allá Esto creo que ya lo vimos, porque el episodio 5 sí lo vimos empezar Así que bueno, como nos hemos puesto un poquito en situación Vale, esto me lo voy a saltar Bueno, como digo, tenemos... ya lo vimos No me lo salto porque quiera, sino porque ya lo vimos en el capítulo 5 Sin embargo, el próximo... el... vale, empezamos con Harry, ¿no? Hasta un... ah, no, con... empezamos con Kurt, es verdad Vale, eh... lo que sí que dejaremos todos los vídeos es en la parte de... del otro En el capítulo 6, porque iremos a por Kurt Entonces ahí sí dejaremos todos los vídeos nuevos Aparte ya tenemos que coger un coleccionable más En el último capítulo Y todo eso ahora mismo vamos a rejugar Porque necesitamos llegar a... Al capítulo de... De la paz, pero por la elección de ir a por Kurt Y por lo tanto tenemos que rejugar todo esto Vale Lo del espionaje y todo esto ya lo hicimos Así que vamos a ir directos A avanzar Ahora aquí sabemos que el cambio lo hacía automáticamente ¿Qué? Never forget that moment Because in that moment I truly understood What I'd been a part of But I was tired And I needed sleep I barely knew which way was up anymore What the hell was I even doing here Maybe Kurt found Barrett days ago Hell, maybe Kurt was already dead Venga, que nos vamos, que nos vamos. Páginas ya las tengo todas, así que... Para arriba... Venga a tu chica, Harry. A tu vieja vieja. Vale, aquí se alternaba entre Harry y Carl durante escenas. Y las elecciones daban igual, pero luego con Harry en el globo teníamos que elegir entre Julia o Kurz, que es el punto de inflexión. Y luego, obviamente, elegimos a Kurz esta vez, pues para los finales de Kurz. Para él, no era un amigo. Para él, ahora era el enemigo. Un amigo verdadero me hubiera escuchado. Me hubiera escuchado. Un amigo verdadero, no habría pensado lo peor. Siempre pensaba que si te preocupabas de alguien, eso era incondicional, ¿verdad? No habría pensado. No habría pensado, no habría pensado. Pero... Aquí? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cómo llegasteis este foto? ¿Estás un espio o algo? Me interesa un malo, lo que tú dices. Justo como tus fotos. Un malo. ¿Qué? ¿Qué has hecho con mi hijo? Debes intentar abrir más, Fritz. Me siento mucha agresión de agresión. No sé para qué se intentan comunicar dos que no se entienden ni una papa. No sé para qué se intentan comunicar dos que no se entienden ni una papa. ¿Qué? ¿Cómo llegas a tu hermanos? Tienes que mi hijo, lo tengo que hacer, no, nada. Señor, estaba ahí, justo antes de la Armistice, del medio ambiente, en un balón de mar. Estaba libre allí. Libro de elegir. ¿Se arrapó mi vida por un hombre que me oscura? O... ¿Comparte no las fotos y regresa a casa? Nosotros le elegimos lo de la casa Así que ahora toca El cursito Cuando nos dejen, claro No, no, no No, 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 no No, 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 no Terrible No, 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 no No, no, no Eso es demonstration Deux En� là Yeah, yo Entran las dos ediciones Actuar Lo siento esta vez por Julia, pero... Una amistad Lo siento 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 ita Hombre, ¿estás orgulloso tanto como eso? Pues no mucho Joder Aquí no hay perdón, ¿eh? No hay perdón, traición Ahí está la traición Arma de Chekhov por traer el arma La foto del arma que os he comentado Y creo que ya no hay nada más, ¿vale? Podemos salir al menú ¿Vale? Y ahora vamos a sacar el resto de finales Así que le damos a un rico continuo Continuar Saltamos esto No No lo puedo pasar Tenemos que volver al comentario Justo a la conversación Y de nuevo decirle Piensa en Katri Piensa en Lucy Igual que antes Piensa en Katri Piensa en Lucy Lo que pasa es que luego le diremos Que se arrodille Había por ahí un momento De arrodillarse antes de dispararle Y nosotros le diremos que se arrodille Pero Como digo Tenemos que avanzar un poco para eso Barrett 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 Estaba Determinado Desc дом Mis amados Mi Champ ios No 並 M율 No lo he escuchado por más de un año, pero reconocería esa voz en cualquier lugar. En primer lugar, eran solo dos figuras en la distancia, pero el más cercano que llegué, el más claro que todo se convirtió. Creo que quizás salimos de Rockford. Fue Barret bien, y Kurt lo encontró. La escondería no es una de tus fuertes, veo. ¿Qué fue tu plan? Solo sin interés. Viste aquí, encontraste a mí. Esta parte no se puede se difumina tan pronto. ¿Qué planeaste hacer? Bien, bien, bien. ¿Harry? ¿Harry Lambert? ¿Qué diablos estás haciendo aquí, Harry? ¡Baja la pistola! ¡Baja la pistola! Podemos cerrar esto. ¡Ah! 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 No hagas nada! ¡Ah! 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 No hagas nada! ¡Ah! 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 Vale! ¡Ah! 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 Ahora tenemos que decir... que se ponga de rodillas... Estudios. Está bien! Estudios de distancia... Estudios deza la einerciaquilidad... ¿Ok? De rodillas Y ahora Kurt se acabó Se pega un tiro Me pega el tiro a mí O sea que hay un doble cao Madre No me imaginaba que iba a haber un doble cao Claro, como le iba a entender que no se pusiera de rodillas Y no le iba a entender ni papa Pero doble cao Eso ha sido bueno Correcto Ay, que me rompo todo Vamos a ser muy mayor allá Y nos cruja hasta el alma Pues sí, doble cao Este alguno ha sido guardado de la otra No sé cuánto tiempo he dejado Solo minutos Voy ahora a conocer mi maestro O quizás el diablo Si soy así jurado Lo he matado Catherine Lo he matado el canadero Era peor que Barret Él actuó como mi amigo Y quedó mi enemigo El mundo se ha perdido de él El mundo se ha perdido de él ¿Podríamos haber maravillado? Lo seguro habría preguntado Y me gustaría pensar que ella hubiera dicho sí ¿Podríamos haber tenido hijos? ¿Quién sabe? Es demasiado tarde para todos No se me afina todo ¿Habían llamarme un héroe? No hay duda que él le bendiga a su heroísmo Pero, Catherine Nosotros sabemos la verdad Nosotros sabemos quién realmente es Hice lo que cualquier padre haría Hice la misma decisión de nuevo No hay punto en pretendiendo así Por favor, diga a Lucie Vaya La única cosa que sé Es la historia que le hubiera dicho A los niños que pudiéramos haber tenido Y es esta La historia de una chica Una chica que trabaja en una empresa de fotografía En un pequeño pequeño corner De Toronto, Canadá Mira que estaba enamorada Julia Julia F F F para Julia Venga, dame el final El rencor Que se tenían Vale, salimos Que nos quedan No diga que se ha quedado pillado Se me ha quedado pillado Pillao, pillado, pillado Pillao, no te digo yo que... Bueno, por lo menos me ha dado el trofeo En serio, se ha quedado colgado No No Pues sigamos Cosas que pasan, gente Aquí en otros canales Notaréis cortecito Como que aquí no ha pasado nada Pero no Aquí si se queda colgado Se dice Y punto Tenéis que saber Todo lo que pasa Para que no os llevéis sorpresas En caso de que os pase Y ahora la sorpresa es que pasará cuando le dé a continuar Yo supongo que estaremos en el... Si Si Ya Pues podemos hacer otro final Vamos a buscar otro final Esta vez el de Sacrifice Esta vez se sacrificará el otro Para salvar a... Arcoliguita Lo único malo de esto es que se tarda mucho Pero bueno Claro que era algo que cuesta Venga, soldadito, que todavía tienes que salvar Bueno, porque aunque me hace gracia El globo se ha hecho mierda Y aquí está el colega tan... Tan pache, eh Tan estupendo Curioso cuanto menos No Vale, aquí tenemos que decirle Señor mató a ese prisionero O sea Ahora nos tenemos que poner en contra del Señor Señor Mató a ese prisionero Vamos pegarte un rocazo Me llamamos ya tres rocazos seguidos pegándote Lo mismo Veo una piedra Que te la pongo en la cara Mira, toma Y ya te la pongo en la cara Tienes que acercar Nuestra Muy 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 Y ya te la pongo en la cara No hay niña Que te la pongo en la cara La m Cook No hay niña Realmente Caso Y ya De la fotografía No hay niña Lo Jersey No hay niña ¿Por qué no sabes estos britos? He venido aquí para salvarlo. Me siento muy desgraciado, señor. ¡Jesús Cristo, Harry! ¿Quién estás luchando por? ¡Antworten, Barrett! ¡Antworten! ¿Qué has hecho con mi hijo? ¡Spray! ¿Qué has hecho con él? ¡Antworte a mí! Señor, díganos. ¿Matoque el prisionero? Por favor, señor, nos diga. ¿Has matado a ese prisionero en Vinnie? No sé lo que quiere. ¡Spray! ¡Spray! ¡No! No, no, no. ¡Spray! ¡Es un padre! ¡Oh! ¿Te acuerdas? Sí, tú has tomado mi arma en el corazón. Como yo ahora tomo mi arma en el corazón, ¡es mi hijo! ¡Vamos, Fritz! Todos hemos perdido a alguien que nos importa. Señoras, póngase de las rodillas. Ahí está la pregunta. ¿Matoque el prisionero en Vinnie? No lo recuerdo, Harry. ¿Qué es el alemán por probable? ¡No, yo tengo que saber! ¡Spray! 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 Y ahora le disparamos a Barret. Y ahora le disparamos a Barret. ¡Vamos! Toma por cubo. Y ahora los dos muertos, ¿no? ¡No! ¡No! En el final es más o menos similar. Con la única diferencia es que... también muere el otro. Y una triple muerte. Nos quedan dos finales todavía. El de la venganza y el de la paz. Que el siguiente de la venganza es insistir por ahí, ¿no, señor? Que le diga todo lo que quiere escuchar y esas cosas. Yo creo que será lo mismo que en la otra final. Porque si han cayo los dos, no sé. Esto tiene que ser como final. Es el mismo. ¡Ah, pero no puedo pasarlo! No me digas que me tengo que tragar esto. No te creo. Sí, tío. No han inventado... O nada, vamos a verlo otra vez. ¡Qué bonito, gente! Si eso no sea así. Deberían poder pasar a hacer estas cosas. Que ya perdonamos visto. Creo que estaba intentando demostrar algo a mí. Aunque... no importa ahora. Ahora... ¿Para haber casado? ¡Fuuuck! ¡Fuuuck! Y me gusta pensar que ella hubiera dicho sí. ¿Para haber tenido hijos? Pues esperamos. ¿Quién sabe? Estoy demasiado tarde por todo eso ahora. Hice lo que ningún padre haría. Hice la misma decisión de nuevo. No hay ningún punto en prisionecerle a si no. No, 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 no. Vale, sacrificio. Vale, vamos a darle a continue. A ver, continuar. Saltar. Luxe. Saltar. y pensé que escuché los disparos. No tenía ni idea si Kurt estaba cerca. Pero si hubiera encontrado Barret, él no estaría seguro. Tengo que correr. Barret fue determinado y sincronizado. Yo sabía que no iba a darme hasta que me encontró. Por un momento, casi lo respetaba. Casi. ¡Vamos ahora! Mi pequeñito, chico, chico! No había escuchado por un año, pero podría reconocer esa voz en cualquier lugar. En primer lugar, solo eran dos figuras en la distancia. Pero el más cercano que llegué, el más claro que todo se convirtió. Creo que quizás nos quedamos en el rostro. Fue Barret, bien. Y Kurt encontró. Escuchando no es uno de tus sueños. Yo creo que voy a insistir todo el rato con este final con el cuadrado. Porque al final, es todo ronda de cuadrado. Señor, mató a ese prisionero. Ponte de rodillas, por favor. Dile lo que quiere escuchar. Perdí a su hijo, bla, bla, bla. Entonces yo voy a potenciar ese cuadrado. Bastante, ¿no? Por no decir que toda la conversación va a ser cuadrado. ¿Harry? ¿Harry Lambert? ¿Qué diablos estás haciendo aquí, Harry? ¿Qué diablos estás haciendo aquí, Harry? No, no creo que… No buquen… Creo que estás mucho errado en uno de los compañeros. ¿Qué diablos nos dicen? Así que, sí hay que entenderlo, Fritz. Pero, me parece que todavía no es… �τα irnos a salvarlo. Estoy muy desgraciado, señor. ¡Jesús Cristo, Harry! ¿Quién estás luchando por? ¡Antvarten, Barret! ¡Antvarten! ¿Qué has hecho con mi hijo? ¿Qué? ¿Qué has hecho con él? ¡Antvarte a mí! Señor, contesta. Señor, solo nos diga. ¿Has matado a ese prisionero en Vini? No sé lo que quiere. ¡Es una locura! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nadie! No. No, no, no. ¡Es no estoy si acero! ¡He s un padre! Oh! ¿aps uno de turás? Sí, bueno, meには Marketo en la cabeza. Como ahora meice a mi gente... ¡E habit memorís mas delante! ¡Ey Dios! Vamos, Franz! Todos nos hemos perdido a alguien, a quien nos preocupa. ¡Es la guerra! ¿Has matado a ese prisionero en Vini, Vini? ¿Cause no meizinhan he dado cuenta en las prisonsas. ¿Qué es el alemán por probable? Yo tengo que saber lo que ha pasado con mi soñita Con mi soñita, con Max, ¿hieres tú? Max, mi soñita Mira atrás, Fritz, tengo mucho más armas que tienes ¡No hagas esto! Arrodíllese por favor Get on your knees I'm sure he'll calm down I am your commanding officer, Lambert Point that gun somewhere else Na los Wenn du... Wenn du schon hier bist, al du alles bereust Harry Dann töte ihn Na komm schon Sir, please Just call off the men And tell him what he wants to hear Is Max... Max Waldner ¿Hörst du? Max... Waldner Er war... Mein... Junge You think you're special just because you lost a son? The moment he pulls that trigger Your little friend here is dead Er war... Mein... Junge Noo Might No Otra vez Noo Ah, bueno, en este solo sobrevive el otro Claro, la venganza es del otro, no de... Nos queda el final bueno, que es el de la paz A ver si llegamos a ese final Que eso nos está resistiendo No, 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 no No sé cuánto tiempo me ha quedado Solo minutos Ahora voy a encontrar mi Mácar O quizás el de los que soy así Si soy así jurado Barret está muerto Lo que hice hice para hacer Está terminado Mi trabajo está completado Mi trabajo está terminado La palabra se va a pasar Hasta aquí en casa Taylor no me va a dejar en la casa Julio no me va a hablar No me va a hablar Lo hice lo que cualquier padre haría Lo haría de nuevo No hay problema 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 Por favor, diga a Lutzi Temos que entender No lo pude No lo pude Lo disparar Él fue mi amigo Este final Este final distinto Vale, pues Venganza Vamos a hacer el que nos queda, ¿no? No me digas que se me va a volver a... No te creo Se peta aquí, tío No sé por qué, pero... Bueno, como solo nos queda uno Habrá que aguantarse Vamos, que solo queda uno Venga, un lío Último... Final El de la paz La paz sea contigo Y así no tengamos que volver a... Al lío Así que me dejé el pijón No estaba cerca Y ahora El árbol encontró Kurt Antes Antes No 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 lo he escuchado por más de un año, pero me reconocería esa voz en cualquier lugar. En primer lugar, ellos se acabaron de terminar en distancia, pero el más cercano que llegamos, el más claro que todo se acabó. Y luego, inmediatamente después, que baje el arma de Harry. Era Barrett, bien, y Kurt lo encontró. Haciendo no es una de tus fuerzas, lo veo. ¿Qué fue tu plan? Solo sin interés. Viste aquí. Viste. ¿Qué entonces? No habías incluso hablado inglés. ¿Qué te planeaste hacer? Bueno, bueno, bueno. ¿Harry? ¿Harry Lambert? ¿Qué diablos estás haciendo aquí, Harry? ¡Cobrado! Señor, mataste a prisionero. No, 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 no. No, no. No es un papiio. No, no, no. No, no, no estallo. Oh. ¿Sabías de mí? ¡Vamos, Fritz! Todos hemos perdido a alguien que nos importa. ¡Es la guerra! ¿Señor, mató a que el prisionero hacía ahora bajar el arma de Harry? Ahora es la otra opción. ¡Bajarle el arma! ¿Cuál es el alemán por probable? Tienes que saber lo que ha pasado con mi hijo. Con Max, ¿sabes? Max, mi hijo, mira atrás, Fritz. Tengo mucho más armas que tienes. ¡No hagas esto! ¡No hagas esto! ¡Para que le diga que su hijo es vivo, señor! ¡Y todos podemos ir a casa! ¡No hagas esto! 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 Vale. Pues se queda el final, el final bonito. Y con este ya el platino. El mayor me olvidó. Así que fue todo. Un traidor. Un amador de Fritz. Un blanco. Siempre lo hacen. Ellos me percieron, Katrin. Pero todavía me percieron si debería haber matado Barrett. Es un desastre que tendré que vivir. Lo que sucedió a Max se va impunicado. La palabra se ha spread incluso aquí de casa. No, no. Taylor no me dejará de volver a la casa. Julia no me hablará. Julia dejó de hablarle. Por no ser un héroe de guerra. No hay duda que le bendecirán por su heredadismo. Qué fuerte. Pero, Katrin, sabemos la verdad. Sabemos quién eres. No van a mantener mi vida. Por favor, digan a Luzi. Que le den a la Julia. Yo estaré a casa pronto. Tenemos que entender. No podía lo disparar. Él era mi amigo. que perra no la julia que warry que fox y bueno paz y por supuesto 100% latino bueno este 1111 memories retool que yo lo tengo de PSN pero en fin sabéis que se puede pillar de cualquier de la store también de play bastante entretenido largo con múltiples finales para los otros platino número 386 si no recuerdo mal y nada voy a intentar salir al medio principal vale gracias y dejarlo hasta aquí así que nada nos vemos en un próximo vídeo directo que se la paséis muy bien continuamos con todo tenemos por delante que no es poco nos vemos hasta brontito chao me vaya a ser buenos trofear para tirar ya sabéis a dar ricaña siempre nos vemos hasta brontito chao a ricaña